Qué casualidad. Pintamos la casa, quitamos los radiadores para poder pintar detrás y nos quedamos sin agua caliente. ¿Pero cómo puede ser? Si yo solo he quitado los radiadores, la caldera tendría que funcionar solita. Hombre, claro que tendría que funcionar solita aunque tú quites los radiadores. Pero has dejado el circuito sin presión y aunque luego le metas agua, si pasa demasiado tiempo sin agua la caldera se te puede parar y ya puedes dar a los botones que quieras. Bueno, a los que quieras no. Hay aquí uno escondido en este modelo que es para rearmar. En otras calderas estará en otro lugar. Lo vas buscando, está normalmente debajo de un dedal y le pulsas. Pero recuerda, la caldera, sea verano o invierno, tengas que quitar los radiadores o los tengas puestos, tiene que tener presión para que funcione. Porque si no, se te va a parar. Y si te toca llamar a un técnico, pues claro, te va a cobrar. Porque los técnicos cobran. Algunos acojon de obispo, pero cobran. Para evitar esto, todas las calderas deberían de tener una llave para cortar la instalación. Esta la tiene ahí escondida y las tiene abiertas. Bueno, pues es cerrarlas las tuberías que van a los radiadores para que se mantenga la presión de la caldera. Mientras tú quitas los radiadores, pintas y luego los colocas.